Hola que tal amigos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, por allá esta la media luna, que dios los bendiga mucho En el dia de hoy gente vamos a volar 3 chichigua, vamos a volar esta media luna Esta es una de como de 5 chichigua que hice, vamos a volar aquella amarilla con aleta negra que también está allá Y vamos a volar también la estrella invertida, vamos a volarla a las 3 a ver que tal se ven en el aire Y a ver cual de las 3 vuela más rápido, dejen ustedes ahí en los comentarios cual ustedes creen que vuela más rápido Yo voy a volar ahora la estrella invertida de primero Y eso mi gente, espero que les guste muchísimo el video del dia de hoy Solamente vamos a volar chichigua, no vamos a hacer diseño Y nada mi gente, vamos a darle y vamos allá Por acá tenemos el bulto, donde tenemos todas las cosas Donde tenemos la cola de moquitero blanca y moquitero azul Y por aquí tenemos el pote de hilo Vamos a volar primero la media luna, que ya no la he volado Ya tiene los pernillos hechos Y todo, allá en casa tengo una estrella y un abanico Que están bien chulos Se los voy a mostrar luego Y aquí está, vamos a amarrarle el hilo de acá Y a ver que tal En este ya le pusimos la cola a la media luna Que es la primera que vamos a volar Una cola Esta es la mitad de la cola Esta tiene la mitad de la cola De la estrella corazonada Que le quité la cola Y vamos a ver que tal, si vuela de una vez Y vamos a ver que tal, si vuela de una vez Bueno Bueno gente, se ha deteriorado la brisa Se ha deteriorado la brisa por completo Vamos a esperar que suba la brisa Y vamos a ver que tal, si vuela de una vez Bien, miren Tenemos un problema Por este apartamento El ching de brisa que hace No me llega hasta aquí Así que yo me voy A poner aquí arriba Voy a poner aquí arriba Me voy a subir aquí arriba Y la probabilidad de que yo la vuele Desde aquí arriba Para mí son más De lo normal O sea, son un 99% Que yo la vuele aquí arriba Así que vamos a intentarlo Desde aquí arriba Y la voy a subir aquí arriba Y la voy a subir aquí arriba Y la voy a subir aquí arriba Y como les dije Voló de una vez De este lado Hay que se va de lado Y voló de una vez De este lado Voló de una vez De este lado Mirenla ahí donde está Ya volamos la media luna azul Ahora vamos a volar La estrella invertida Y luego la amarillita Con aleta negra Mirenla aquí arriba ¿Dónde está? Voló de una vez Y me dio un poquito de brega Por el apartamento Pero, pero Ahí está Que voló de una Que voló de una Miren qué chulo está Miren qué chulo está Media luna azul con negro Ese es uno de los diseños Como que más bonito Se ve el azul con el negro Bueno, 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 bueno Gente Ahora vamos a volar La estrella aquí invertida Ya le hicimos Los penillos A la amarilla Maleta negra La vamos a volar ahora Vamos a dejarla por aquí Ponerle el diabeto aquí arriba Para que no se vaya a volar Y vamos a intentar Volarla La estrella invertida Por el pendón De la media luna O no, no, no Vamos a volarla así Mejor vamos a volarla así Sin tener que Sin tener que Que remolcarla Vamos a ponernos para acá Vamos a ponerlo por aquí La estrella invertida Me arredo el hilo La estrella invertida Va ganando Porque se voló de una vez O sea, nada más Fue un fufufilla Y ya hemos Ya hemos volado La estrella invertida Ya tenemos la media luna Y la estrella invertida Volando Ahora todavía falta La amarilla Con aleta negra Vamos a soltarle Un poco más de hilo A la estrella invertida La estrella invertida Se voló de una Pero de una Pero de una vez Al tirón Por allá está Miren lo alto Que está la media luna Y miren la estrella invertida Ahí donde está Está súper alta La media luna Bien alta Y por acá está La estrella invertida Vamos a soltarle más hilos Y por allá está Ahora Vamos a volar La amarilla Con aleta negra Esta sí se va a ver Chula en el aire Al igual que esa dos Pero yo siento Como que el amarillo Con negro Se ve más bonito Ahí se está riendo La estrella invertida Huepa 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 Ya no la vamos a poner más lejos Ahí está bien Ahí está bien Ya Y gente Ya Miren por allá arriba Donde están las dos Media luna Y la estrella invertida Ok Ahora Vamos a volar La amarilla con negro Para acá tenemos Un pedacito de cola Para acá tenemos Un pote con hilo Vamos a este pote de hilo Y vamos a sacar cola ¿Vamos a sacar cola azul O blanca? Vamos a sacar cola Azul o blanca Vamos a sacar cola azul No, no, no Vamos a sacar cola azul Si vamos a sacar cola azul Vamos a sacar un pedazo De cola azul Vamos a sacar un pedazo De cola azul Para volar la amarilla Bueno, ya le pusimos la cola Y le amarramos el hilo Vamos para acá Donde la volamos Donde se van de una vez Y vamos a ver En qué tiempo En qué rato A ver cuánto tarda Volando la amarilla Ya que la La estrella invertida Y la azul Se fueron casi De una vez Vamos a ver ahora Con la amarilla Se voló de una vez De una vez De una vez Tiene un taco Lito más corta Pero como que se quiere ir De la Ay, güey Que le dio la banda Bueno Bueno La amarilla Se fue de lado Y se enganchó Y se desforró La voy a buscar ahora A ver si la puedo arreglar Y es así Como ha quedado La amarilla Así quedó la amarilla Y no voló Ni cinco minutos Bien Se fue de lado Se agarró De una casa Allí Y se desbarató Vamos a ponerle Un pendón En el medio Vamos a sanarla Y a intentar Volarla otra vez Miren como se desarmó Miren Se fue de lado Se cayó Se rompió Vamos a intentar Arreglarla La amarillita Y Bueno chicos Miren como se desbarató La amarilla Se fue de lado Y le dio una vaina Yo agarré La bajé Y le puse un yeso Con cola de moquitero Y ahí está Vamos a hacer Otro intento Para volarla Ya la amarilla Está descartada Aunque como quiera Ya se va a quedar así Vamos a hacer no se volvió a enganchar oigan esa amarilla no quiere bola mira donde se enganchó ustedes también la cual moquitero se agarró de ahí o sea aguanta y ahora tengo que subirme otra vez o sea word bueno pero paciencia 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 para todo vamos a buscarla e intenta otra vez i a la verdad este miren wey miren se agarró qué vaina con esto o sea que no tiene que volar a las tres parece vamos a hacer otro intento oigan se agarró de la malla ciclónica y cuando le hago así para subirla ríos se desforró otra vez se agarró de la malla y se le fue un pedazo vamos a intentar otra vez i se va se va se va el canal ay ay se volo se volo y se va de la O sea, sufrió tanto y al final está de lado para lado que no se rompió. Esta es la amarillita que vamos a jalar. Y ella se está yendo de lado, se está yendo un chín de lado, pero para el lado que yo la puse de lado, para el lado que yo la puse un chín de lado. Miren, por allá hay dos que están volando, que yo podría mandársela para allá, pero todavía le falta la brisa para meterse más para allá. Por allá arriba está la amarilla. Ahí está. Tenemos la amarilla, la estrella invertida y la media luna. Demasiada chula la estrella ahí. Wow. Y esta me dio un montón de bregas, que ustedes van a ver en el video todas las bregas que me dio volada. Miren, por allá hay dos. Por allá hay tres. Cuatro con otra que hay por acá. Por acá hay dos más. Cuatro, cinco, seis. Hay seis más, aparte de las tres mías. Son nueve chichihuas cerca en el aire. Demasiada chula. Voy a bajar un montón ahora con esta amarilla, ya que está todo de barata. Y eso. Bueno, mis queridos amigos de YouTube, ha sido todo por este video. Por allá arriba están las tres volando. Espero que les haya gustado muchísimo. Ver cómo volé estas tres chichihuas y ver cómo esa amarilla me dio tanto brega volar. Y al final, aunque se rompió, le puse yes y letó, siguió y voló otra vez. Así que, nada mi gente. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este video. Comenten ahí abajo. Dejen su like. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.